¡Hola Reinas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Daylin por si no me conoces y es la primera vez que estás por aquí te doy la bienvenida. Antes de comenzar recuerden que tenemos un sorteo abierto en el canal. Les voy a dejar el link como siempre en la cajita de información. En el día de hoy les voy a mostrar los productos que más me gustaron o que más he usado en el 2017. Se nos acaba este año y ya pronto comenzamos un año nuevo. Espero que la pasen genial. Y qué mejor para despedirlo que viendo qué productos fueron los que más me fascinaron en este año 2017. No sé si como por orden. Sí, yo creo que sí. Que mejor nos vamos como por orden y así no nos regamos tanto en el video. Voy a comenzar hablándoles un poquito de este primer. Este es de la marca Pop Beauty. No sé si han oído hablar de esta marca. De todas formas todos los links como siempre se los voy a dejar en la cajita de información. Este es un primer de rostro y lo que promete básicamente es darle luminosidad. De hecho dice que tiene como micropartículas de oro de 24 filates o algo así. Ustedes saben que no soy muy buena hablando de estos temas. Pero bueno, ya lo he usado y sí que deja una luminosidad en la piel. Que incluso la estuve probando en la mano y estuve fregando y no se me fue. Tiene como unas partículas pero muy pequeñitas casi apenas perceptibles. Tienes que fijarte muy bien como de un glitter doradito. Pero es algo súper finito. Es algo que me gusta a mí porque yo soy amante de las bases que tengan un acabado luminoso. Y todo tipo de primer que me pueda ayudar en este proceso me encanta. Lo amo. Y este es uno de los que estuve probando este año. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo así que voy a seguir con él en el 2018. De base de maquillaje les voy a mostrar una sola. Como decir la base de maquillaje que de verdad me robó el corazón en el 2017. Y les tengo que estar hablando sin duda de la base de Wet n Wild. Si les muestro otra es porque las estoy engañando. Esta base es para mí muy buena. Sobre todo con su relación precio-calidad. Me encanta. Esta base cuesta menos de 5 dólares. Tiene buena cobertura. Queda un acabado bastante natural. Es la que tengo puesta en el día de hoy. Pero cubre perfectamente mis imperfecciones. Puede que si tú tengas un poquito más de imperfecciones. Pues no sé. No creo que sea una base de altísima cobertura. También tiene larga duración. La aplicación es muy fácil. Así que si la quieren probar se la recomiendo con los ojos cerrados. Para reseller la base de maquillaje les voy a estar mostrando mis dos polvos favoritos. Que puede ser ya para reseller la base de maquillaje o para reseller el corrector. Pero para reseller el corrector a mí me gusta utilizar un polvo finito, suelto, translúcido. Y este es mi favorito de la marca NWISE. Este es un polvo muy económico. Ya les digo. Es muy finito. Y aunque tiene otros tonos yo siempre lo escojo en el tono translúcido. O sea, no tiene tono. Y me encanta. La verdad siento que lo volvería a comprar mil veces. Porque hace muy bien su trabajo. Y pues no cuesta casi nada. Otro polvo que me gusta muchísimo es este de la marca ELF. Este es un polvo compacto. Y este me gusta como para reseller las bases de maquillaje. Y no los engaño porque miren lo que le queda. Casi nada. La verdad siento que vale muchísimo la pena. Es bastante finito igual. No aporta ninguna cobertura. Lo que hace es quitarle como el brillo a la base de maquillaje. Y también me dura. No es que por usar este polvo así como que tan finito no me va a durar la base de maquillaje. Pero a mí no me gusta que se me vea la cara como muy empolvada. Así que simplemente pongo mi base y después sello con una brochita ancha utilizando este polvo y me encanta. Tiene un acabado natural y no tiene color porque este es translúcido. Cuesta 6 dólares y es una excelente opción. Así que mega favorito del año. Esto los empecé a probar hace poquito pero no quería dejar de incluírselos en este video. Y este es de la marca Pop Beauty igual que el primer que les mostré para el rostro. Esto es una paletica que como pueden ver es mega finita. Miren ahí. Y lo que más me gusta, aparte de la calidad del producto, es que para viajar está excelente. Cuando la abrimos ella no tiene espejo pero sí trae una foto que a las que son principiantes les va a encantar. Porque viene como la muestra de dónde tienes que aplicar cada uno de estos tres tonos. Son como cremositos y súper mega finitos. Me los he aplicado hasta con los dedos porque es súper fácil de aplicarlos y de trabajarlos. Siento que es una paletica muy buena sobre todo para viajar. Es un nuevo descubrimiento que estoy amando muchísimo y les estoy dando el uso que ustedes ni se imaginan. Voy a seguir con los bronceadores. Y un bronceador que estoy utilizando a morir todos y absolutamente todos los días. Por supuesto es el que tengo puesto en el día de hoy. Casi todos los productos que les estoy mostrando porque los utilicé en este maquillaje. Como siempre me gusta compartirle cosas que ustedes vean que estoy utilizando. Estoy mega emocionada con los bronceadores de la marca Profusion Cosmetics. Esta es una paleta como para personas que les gusta hacerse el look de maquillaje. Es muy sencillo como para el diario. De hecho se llama Day Face. Es una paleta esencial con colores súper básicos. Ahora mismo se las voy a mostrar. Estas son paletas como profesionales. Traen como un espejito. Esta podría ser una paleta ideal como un básico. Pero no eres utilizar colores como muy atrevidos para los ojos. Esta te va a encantar. El bronceador que tiene lo único que no me gusta mucho. El bronceador lo único que no me encanta es que suelta un poquito cuando lo tomas. Pero bueno, con tomarlo con cuidado es suficiente. Me gusta muchísimo el tono. Tiene un acabado bastante natural. Bastante bonito. Hace su trabajo. Y me gusta que además viene en una paleta donde para el diario yo la puedo utilizar. Sin tener que irme a otra paleta para hacerme un maquillaje súper sencillo. Siguiendo con rubores les voy a mostrar tres rubores que me encantan. Y se los voy a mostrar igual de una paleta de Profusion Cosmetics. Esta paleta a mí se me cayó y se me rompió. Pero esta paleta creo que de la colección de Navidad es mi favorita por lo completa que es. Esta paleta trae 12 sombras de ojos en tamaños como pueden ver grandes. No son tamaños pequeños. Trae además 4 rubores y 2 iluminadores. Y bueno, un pincel que no sé por dónde anda. En cuanto a las sombras, antes de hablarles de los rubores. Tienes para hacer bellezas de maquillaje súper variados. Si nos vamos a los rubores, tienes 4 rubores que están bellísimos. Estos dos tonos de aquí son los que más yo uso para el diario porque son tonos como más sutiles. Y este tono de aquí me encanta como para un maquillaje ya más dramático, como para la noche. Y esta de arribita es como para pieles más claras y pues yo no lo uso. Estos son rubores bellísimos, igual la pigmentación es muy buena, son súper cremosos, se aplican muy bien, se difuminan. Que es una mantequilla, es una maravilla trabajar con estos productos. Y esta es de la nueva línea de ellos de Holiday, así que están muy disponibles y han tenido rebajas buenísimas. He estado a punto hasta de comprarme otra paleta de esta porque es que me encanta. Ya me voy a ir a los iluminadores que ustedes saben que es una de las partes que más me gustan. Y como pueden ver, brillo porque ustedes saben que a mí me encanta. De estos sí les voy a mostrar varias opciones porque varió bastante, no me caso con uno. Porque es que siento que todos me gustan y a todos les puedo sacar algún provecho. Pero les voy a mostrar los tres favoritos que más me han encantado de este año. Para los primeros me voy a ir de nuevo a la marca de Profusion Cosmetics. Los que vienen conmigo hace algún tiempo en el canal saben que los iluminadores de ellos a mí me encantan. Me gusta porque puedes lograr que sean bastante escandalosos. Me gusta porque puedes difuminarlo y que se vea algo sutil, sencillo, delicado. Y los de esta colección pues no fueron la excepción. Esta paletica que también cuesta 7 dólares, trae 5 iluminadores en 5 tonos para las que sean un poquito atrevidas. Vienen perfecto. Yo sé que hay personas que por ejemplo tienen estos tonos así como, este es muy amarillo, este tiene un tono medio rosita, amaldita. Este es como más peach, pero que se ve así peach en la piel. Quizás como que no sé, tú no seas atrevida y no te guste tanto. Pero si en cambio tú, si eres atrevida y te gustan los iluminadores que predominen un subtono de color, estos te van a encantar porque es pigmentación de 100. Me encantan, ya les digo, pueden ser muy escandalosos o pueden ser muy delicados dependiendo de cómo tú lo utilices. Otro que me encantó y que ha salido en varios videos de favoritos de este año ha sido este de Wet n Wild. Estos iluminadores, aparte de que la presentación me encanta porque aunque el empaque no es muy glamuroso, ellos también son económicos. Pero la presentación de lo que es el iluminador como tal, tiene como una florecita, la verdad es que siento que están bonitos. Este tiene como un subtono dorado y me encanta. Lo he utilizado hasta para el diario, aunque tiene un poquito de glitter, que es lo que no me gusta mucho. Pero de manera general sí me encanta y lo utilizo muchísimo, así que no podía dejar de ponerlo en el video de este año 2017. Y el último es una nueva adquisición o no más en adquisición, ellos me los enviaron, me enviaron muchísimos tonos. Y les voy a mostrar mi favorito, no porque ellos me lo hayan enviado, pero realmente los iluminadores quedan preciosos. Y sobre todo este tono que es mi favorito, me encanta. Son estos iluminadores igual de Pop Beauty y estos son bellísimos. También los he utilizado muchísimo, sobre todo este tono, porque los demás tonos son parecidos a los de Profusion Cosmetics que tienen como que sus tonos de color, pero para el diario me gustan más los tonos Champagne. Como un tono más natural, más sutil, algo que se puede disimular bastante con el maquillaje. Y como que queda un glow, pero natural, ahí naturalito. No tan escandaloso como los que puedo llevar quizás para alguna foto de Instagram o algún video que les haga a ustedes, pero que en la vida real yo no ando así en la calle todos los días. En cuanto a paletas de sombras, esta se la recomiendo muchísimo y es una paleta de sombras que me encanta. Además porque viene con todo lo demás que ya les mostré. Y paleta de sombras, me gustó muchísimo esta paletica de Too Faced. Es una paletica cara, yo no la compré, fue un regalo. Es una paleta hermosa. Son todos sombras mates. La presentación de la paleta es, por supuesto, de alta gama. Estás pagando las sombras y estás pagando este empaque bellísimo. Sí me gustó porque las sombras sé que las puedo combinar muchísimo, incluso entre ellas mismas. Porque a veces tienes una paleta y tienes que irte siempre a otra para terminar de complementarla. Lo único que no tiene son sombras brillosas, pero siento que a la misma vez es perfecto porque me da más tonos mates. Para poder combinarlos entre ellas y hacer look un poquito más sencillos para el diario. Tampoco para el diario llevo tantas sombras brillosas, así que esta es una de mis paletas preferidas de este año. Otra paleta que sí compré y que me gustó muchísimo fue esta de Colourpop. Con esta les he hecho varios maquillajes. Esta paleta me encanta. Tiene tonos perfectos como tono de transición. La pigmentación de estas paletas es de 100. Si la ven con algunos rayones, fue mi bebé que metió las manos aquí. La calidad de las sombras es increíble. Siento que los tamaños no son tan grandes, pero ni falta que hace. Porque al final nunca nos acabamos las sombras, así que no sé para qué vamos a querer que vengan en tamaños tan grandes. Cuando viene a ver nos cobran más, así que mejor nos quedamos con esta. Aquí atrás trae los nombres y es de un cartón súper duro. Excelente calidad. Así que bueno, esta sería entonces la otra paletica que me encantó en este año 2017. Espero que para el 2018 les pueda mostrar muchísimas más paleticas de sombras. Pero este año solo les voy a mostrar tres. Así que bueno, les mostré dos y me voy a la última paleta. Fíjense bien en esta paleta que les voy a mostrar. Porque si hay una paleta de maquillaje de ojos que yo compraría mil veces y recomendaría 10.000. Tiene que ser esta paleta de Morphe, la 35C. Esta es una paleta que trae 35 sombras mates. Y que le va a venir excelente a cualquier muchacha que esté comenzando o que quiera practicar maquillaje. Y necesite muchos colores. Siento que esta es una de las mejores paletas que ellos tienen. Y no me refiero tanto a la calidad, aunque tengo que decirle que es muy buena. Sino porque tienes todos los colores que puedes necesitar para hacerte millones de maquillajes. Cuando uno está empezando en el maquillaje es muy difícil hacerse de 15, 20 paletas en un día. Porque todas, por muy económicas que sean, llegan a costar bastante. Sobre todo cuando sumas una paleta más otra más otra. Cuando estamos comenzando no solamente tenemos que comprar sombras. También tenemos que comprar rubores, bronceadores, iluminadores, etc. La pigmentación de estos colores es muy buena. Son sombras económicas. Porque aunque la paleta cueste, creo que no sé, 20 dólares. Son 35 sombras y todos estos colores. Así que bueno, esas fueron las paletas de maquillaje. Me voy a ir entonces a una sección que nos encanta muchísimo a todos. Y son los labiales. En cuanto a labiales, ustedes disculpen que todos los tonos que les voy a mostrar son tonos nude. Porque son los tonos que a mí me encantan. Y los que nunca dejaría de usar. Pero lo que quiero que tengan en cuenta en este video. No es tanto el tono, sino la marca, ¿no? La posibilidad de encontrar esta marca y otros tonos a ver si les gustan. Porque la mayoría son muy económicos. Voy a empezar con estos dos de aquí. Estos son de la marca LA Color. Y estos labiales me costaron un dólar, pues puesto, cada uno. Pero la verdad es que me encantan. No son para nada de larga duración, se caen rápido. Pero no solamente como que se despellejan como los labiales un poquito más fuertes, más resistentes. Sino que se te pierde el labial completo. Es algo que me gusta porque entonces puedo tener ese labial líquido que seque en mate. Que se te ven los labios bonitos. Pero que sí como se me desaparece completo. Y lo que puedo hacer es perfectamente volverlo a aplicar. Yo lo que hago es que cuando me lo pongo, lo echo en la cartera y me lo reaplico las veces que hagan falta. Porque además no me han resecado para nada los labios. Como pueden ver yo tengo dos tonos súper desnudos. Porque este tipo de tonos a mí me encantan. Sobre todo para el diario. Les voy a ser sincera. Casi nunca yo me pongo un tono como un poquito dramático. Ni siquiera como el que tengo puesto en el día de hoy. Casi siempre me voy a tonos bien bajitos como este. Siguiendo con estos tonos. Otro que les quiero mostrar son estos de Pro Look. Estos labiales a muchas personas no les gustan. Y comparados con otros que cuestan quizás 10, 12, 13 dólares. Se sienten igual en los labios. Así que para gastar ese precio prefiero gastar lo que cuestan estos. Pero bueno este es en el tono Sorbet. Que es uno de los tonos que más utilizo. Y el otro que estoy utilizando. Que el envase es como muy parecido. Son estos de Wet n Wild. Estos si son magníficos por el precio. Esto es una maravilla. Esto es una ganga. Tú compras esto y te vas a sentir utilizando un labial caro. Esto es un tono que yo utilizo bastante. Pero ellos tienen una gama bellísima. Desde tonos muy desnudos hasta tonos muy oscuros. Les van a encantar todos los tonos que ellos tienen. Yo les estoy mostrando los que más utilizo. Pero en cuanto a la calidad de estos labiales valen muchísimo la pena. Bueno a mí sí. Me gustan los labiales mates. Pero mis preferidos con los que más cómoda me siento. Son los labiales en barra. Los tradicionales. Los que llevamos usándose muchísimo tiempo. Y les quiero mostrar. Este es uno de los que tengo puesto en el día de hoy. Porque encima tengo un gloss. Estos labiales de LA Color. Que cuestan solamente un dólar. Y son maravillosos. Tienen un acabado mate. Yo les digo que se me ve un poquito brilloso. Porque tengo puesto un gloss. Pero tienen un acabado mate. Como labial regular. Por supuesto que así se transfiere. Pero para mí eso no es un problema. No es algo que me moleste mucho. Otros que son mis mega favoritos de años. Esto no es solamente el 2017. Creo que estos los tengo desde el 2016. Estaba probando estos labiales de Jordana. Este es en el tono taupe. No sé si se dice así. Yo lo estoy diciendo en español prácticamente. Estos tienen un acabado mate. Por supuesto que como les dije. Como labial regular. También se transfieren. Pero a mí tampoco me importan. De estos hay millones de colores también. Estos labiales cuestan un dólar y noventa y nueve centavos. En su página web. El tiempo que he utilizándolos. Y no me han aburrido absolutamente para nada. De hecho quiero más. No sé de cuánto es la colección. Pero yo creo que los quiero todos. Porque todos están preciosos. Y de este que les puedo decir. Este es un clásico de clásicos. Los labiales en barra de Wet n Wild. Estos creo que cuestan igual. Como 1.99. O algo por el estilo. No sé si 2.99. Igual son muy económicos. Tienen mejor pigmento que estos de Jordana. Se transfieren a los labios muchísimo mejor. Lo que no me gusta es que se ensucian todos. La capa. Este no se ha ensuciado porque de hecho está hasta sellado. Porque es el tono que a mi mamá le encanta. Y se lo tengo guardado. Estuve usando otro de este. Igualito que este. Y es que es increíble el pigmento de estos labiales. Ya les digo. Esto es un clásico de clásicos. Así que esto si no lo tienen. Si lo necesitan en su vida. Y bueno. Pues hasta aquí llegó el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si es así. No se olviden suscribirse al canal. Recuerden que tenemos un sorteo abierto. Pasen siempre por la cajita de información. Que ahí les voy a dejar el link directo. Y como siempre les mando un beso gigante. Y nos vemos en mi próximo videito. Adiós.